Hola, bienvenidos a END Noticias. Managua continúa posicionándose como una de las mejores ciudades para operaciones de servicios tercerizados. La capital subió cuatro puestos y se ubicó en el 87 del Top 100 Destinos para Offsourcing 2015. Realizan un plantón frente a las instalaciones de la Dirección de Tránsito. Demandan una reforma a la Ley 1431 por las excesivas multas y exigen que la policía detalle la forma en que invierten el dinero recaudado por las sanciones. En internacionales, el Papa Francisco denunció las desigualdades sociales. En el primer día de su visita a Filipinas, el Papa proclamó su rechazo a todas las formas de corrupción. En deportes, tras su buena actuación en la Copa del Rey, Pep Guardiola elogió al delantero Fernando Torres. A Simeón le gusta y Torres encaja perfectamente en el Atlético de Madrid, dijo el técnico español. En fama, Ivina Menzel y John Leyen se suman al elenco musical del Super Bowl. Menzel interpretará el himno nacional y leyen American the Beautiful antes de la justa deportiva. Para estas y otras informaciones recuerden visitar nuestro sitio web elnuevodiario.com.ni y nuestras redes sociales.